En Colombia la manera de evaluar a los profesores oficiales cambió en el año 2015. Antes los evaluaban a través de pruebas escritas y por competencias. Esa evaluación replantea completamente el cómo se venía haciendo la evaluación anteriormente, pues antes era una prueba teórica escrita y pasamos a una prueba que realmente entra al aula de clase. Es decir, observación que el profesor debe registrar en un video en el aula de clase, donde se evidencia su pedagogía, interacción con los alumnos y todos los recursos que utilice. Y estos son observados y evaluados por pares evaluadores. Y esos pares evaluadores son profesores certificados por el IFES. Uno es del mismo departamento donde trabaja el docente a evaluar y el segundo es de otra región del país. Los pares evaluadores son profesores del magisterio. En el magisterio nosotros tenemos dos grupos, el 2277 y el 1278. Solo los del 1278 tienen evaluación para ascenso y reubicación. El 2277 no tiene que pasar por ese proceso. Alumnos, padres de familia y los mismos profesores también harán su propia evaluación. Vamos a habilitar un formato de autoavaluación que va a ser diligenciado por las personas. Y finalmente, en el caso de docente de aula, encuesta a estudiantes. Y en caso de que los profesores aún tengan dudas e inquietudes. Nuestro canal de comunicación principal es el correo electrónico contactomaestro2025.gov.com Porque el único propósito de esta evaluación es hacer de Colombia el país más educado de América Latina en el 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!